no tienen alguna observación a lo leído de lo contrario si están de acuerdo a favor votar por el dictamen el fmln negó sus votos en la comisión de reformas electorales para que los salvadoreños en el exterior puedan votar nada nuevo expresa el presidente nayib bukele el cual compartía este vídeo y así exponía públicamente al fmln y su doble cara el cual dice estar a favor del pueblo y de la diáspora pero con sus acciones muestra todo lo contrario esto sí fortalece verdaderamente este proceso de transformación esto sí fortalece verdaderamente a nuestra democracia que es al fin el ciudadano presidente de la república el presidente de la república envió el verdadero real proyecto de ley a la asamblea legislativa que contiene la obligación del estado salvadoreño de responder con la oportunidad de darle lo más sagrado en la democracia que tiene un ser humano que es su voto igualitario porque lo mismo vale el voto suyo en los ángeles en australia en roma que el niño aquí piense que no estoy comparando con los de señores encopetados tenemos el mismo voto idéntico el mismísimo voto pues hoy el señor presidente envió el proyecto y gracias a dios gracias a dios veamos este vídeo y les explico qué significa el vídeo número uno de esta noche no tienen alguna observación a lo leído de lo contrario si están de acuerdo favor votar por el dictamen qué significa eso qué es lo que acabamos de ver es la aprobación del dictamen de la comisión de asuntos electorales de la asamblea legislativa para aprobar el dictamen que será bajado en la próxima plenaria para que todos todos los salvadoreños por primera vez concurramos en democracia a votar hoy hoy don mario villarribas desde canadá o don armando esquivel desde los estados unidos va a poder votar ya hoy si es realidad hoy no es mentira y miren quién no votó el fmln ahí estaba la bellosa hasta el cuche romero de arena levantó la mano no porque crean o quieran es porque por lo menos no son tan estúpidos como los del fmln como esa diputada que se han dado jactando en la boca que nosotros que nosotros somos los pioneros no el fmln ni arena quisieron nunca el voto en el exterior engañaron mintieron pero la sentencia que da pie y obliga al estado y el presidente en cumplimiento con el pueblo y con el marco institucional del país envió el proyecto de ley correspondiente y que tiene este proyecto de ley de maravilloso y diferente ciertos factores en primer lugar primer lugar el primer lugar es que va a votar en la comunidad de su casa esto va a ser un voto electrónico va a ser electrónico no va a ser complicado porque ahí estaba la trampa que te mando un papel y me manda otro papel y se perdió en el correo así lo manipuló eugenio chicas así lo manipuló en la última etapa del voto en el exterior y me consta porque yo lo denuncié y lo he venido contando no de ahora de siempre hoy ya no van a poder hoy usted que va a tener con a lo otro es con cómo va a poder votar si tiene dui vigente o vencido si tiene pasaporte vigente o vencido y si tiene partida de nacimiento usted va a poder votar se va a arreglar y se va a preparar será tarea del tribunal supremo electoral que está obligado a cumplir con este mandato legal tiene que hacerlo gracias roger pineda por la super calcamonía que nos ha regalado para toda la verdad de la super pera voladora ahí va el superhéroe cruzando los cielos en este país que avanza democráticamente gracias roger cuál es el punto el punto es que además le va a abrir la participación por primera vez por primera vez a que usted esté representado en la estructura de poder del país con al menos el 10% de las candidaturas es obligación usted tiene que ser parte usted manda las remesas usted contribuye usted se faja de sol a sol hombre y mujer salvadoreña familias enteras para ayudar a salvadoreños aquí para hacer progresar si esto es como que el que se va a santana le mande al que esté en san miguel las fronteras son elementos ficticios de los hombres hoy van a votar van a votar fácil ágil todos todo mundo y a eso le tiene miedo los piricuacos terengos del fbln y los arenasis de arena ahí estaba la claudia ortiz la dos tercios le digo yo porque es que tienen los dos tercios de la población ella que a duras penas salió de diputada es una diputada de residuos de la esquina por eso está en la esquina ahí en la esquina si don joaquín esperanza dice por fin voy a poder votar gracias bancada sean joaquín esperanza nos manda desde canadá elija enríquez dice walter no se deje amedrentar por lo mismo de siempre quieren callar una de las voces más fuertes del pueblo pero cuídese bendiciones desde tenesí ya vamos a hablar de eso sí sí también muchas gracias súper calcomanía para toda la verdad marlon nieto muchísimas gracias y ahí tiene usted la respuesta de un pueblo que es un 30 o 33 por ciento de nuestra población que hoy sí le van a dar su derecho a eso le tenían miedo por eso es que el presidente ganaba con 54 por ciento pese a las manipulaciones porque no contaba no estaba el voto suyo hoy el año dos mil veinticuatro será un año de triunfo total de complemento de un país de una nación nelson espinoza h desde australia nelson espinoza h muchas gracias you are amazing muchísimas gracias hoy usted va a poder votar víctor amaya críticas muchísimas gracias por esa súper calcomanía para toda la verdad y ese es el pueblo contento de que hoy no no sólo su opinión su voz su twitter hoy va a contar su voto y vamos a hacer que sea serio democrático igualitario totalmente transparente para que para que queden planchados los mismos de siempre y ese pasado infeliz a esa es la desesperación por eso es que han agarrado ese envalentonamiento veamos la siguiente imagen por favor maricarme en la imagen número cinco de esta noche miren si la número cinco el fmln el fmln dice no al voto en el exterior no vamos a entregar nuestra patria a quien la abandonó eso lo publican en la red del fmln eso es lo que publican en sus redes no vamos a entregar nuestra patria a quien la abandonó eso es lo que piensan eso es lo que piensan de usted hermano en el exterior ese es el fmln ahí estaba la belloso que no votó pero bueno ya viene el año dos mil veinticuatro marzo seguramente del dos mil veinticuatro y le va a responder el pueblo danilo hernández muchas gracias por la súper súper calcomanía victory dice mario méndez también nombre one fan number one de toda la verdad este es el programa del pueblo donde el pre el pueblo se expresa aquí los leo después me quedo y esto se replica esto se retroalimenta y se da la vocería esencial el pionero quinientos tres número uno muchas gracias crisis a benítez don walter porque los del tps critican tanto al presidente bukele siendo los que que los del tps se presentan bastante los demócratas no no unos dirigentes pichirres que han vivido y han mantenido de ese chantaje permanente a los gobiernos son los que critican la gente no ya verá como usted este inmensa cantidad de salvadoreños que son más de trescientos mil van a expresar su verdadera opinión porque ellos son parte de nuestra comunidad y de nuestra sociedad y así es los han engañado les han prometido la residencia permanente darles una solución migratoria y que es lo que ha habido absolutamente mentiras puras promesas por eso les digo los gringos demócratas los del partido demócrata están en una encrucijada aquí lo que pasa es que ya no nos pueden chantajear ya no y eso es lo que el pueblo va viendo en estos programas antes antes jugaban con las cosas decían cosas que no ya nadie les va a hacer caso a eso el pueblo va a tomar sus decisiones para el pueblo para la gente y y y Gracias por ver el video.